Chicos que tal como estan? Bienvenidos a otro lunes de video Hoy dia como ya leyeron en el titulo Vamos a comparar el pollo de 3 cadenas de supermercados super famosas aqui en peru Si te estas preguntando que esto es un tour No, no es un tour porque ya tenemos el tour del pollo Que aca te estoy dejando el link para que lo vayas a ver Y le vayas a dar un bonito like Y que digas vengo del 2019 Como ya lo dijo la voz en off Esto es un versus y no es un top Asi que vamos a ver quien de los pollos es mas barato Mas rico, que no sea seco, que tenga gustito a pollo Y no a hormonas Como la que tu tomas Como la que te sale el bigote en el poto Por asi se me van Se me van absolutamente todos ustedes Para que nos puedas con pollo nomas Con polla, con polla Y no estoy sola porque me acompaña Ian Carlos en el teclado También David En la percusión Y Eli me acompaña En las maracas En las maracas Ya, oye que vergüenza Estamos aquí incógnitas Les había dicho que no podíamos grabar Pero nosotros somos rebeldes Vamos, pero puta El pollo rostizado mas papas Con gaseosa esta 21 soles Con 90 Bueno, el pollo con chicha Esta saliendo 20 con 90 Y con gaseosa 21 con 90 Entonces, pollo mas papas mas chicha 20 con 90 Vamos ahora al siguiente supermercado Hemos llegado aquí a Wong Y me vas a preguntarme Ari, por qué no elegiste Metro? Y es que los dos son de la misma cadena Por lo tanto, tienen los mismos distribuidores De polla Digo pollo Así que vamos de una vez A ver cuáles son esas ofertas Si es que está un poco caro Si es que el pollo Viene con un bim bling Ah, blen blen Véngase pues carajo Ahí atrás ¿Sabes qué? Despedidos todos ustedes David, tú eres el único Que va a tener una papa adicional Una papa adicional Y alguna papita más en su plato Vámonos de una vez Que el pollo de Plaza Bea También está esperando Su amigo de Wong Eso es mejor Un beso Pollito con papas Papas Pollito con papas Papas Pollito con papas Papas Pollito con papas Con mi papa Pollito con papas Papas Pollito con papas Muy bien Ahora sí vamos a poder aquí hablar Al lado de la lejía Y todos los productos de aseo Porque estaban volviéndose locos Los chicos Cuando comenzamos a grabar El pollo solo está 19.90 El pollo con papas Está 24.90 Y el pollo con gaseosa Y papas Está 29.90 Es decir 9 soles más que Plaza Bea De todas maneras Nosotros solamente Nos llevamos el pollo con papa Porque lo importante Y lo principal En sí es el pollo De todas maneras Les digo los precios Para que nadie se sorprenda Ni nada Entonces Vámonos a pagar esto Y nos vamos con el último point Que es Totus No te escapas popi Vamos Hemos venido al último supermercado Que es Totus Para comprar ese pollo Y ver las ofertas que tiene Así que vamos de una vez Muy bien chicos Al parecer El pollo de Totus Está igual de precios Que el de Wong Y el pollo de aquí Está más estirado Está así Vamos a pedir Un pollito con papas El pollo nos está costando 24.90 Papas Y pollito No obviamente Me pide la señora Que me dé el pollito Menos estirado Si quieres el pollito Con gaseosa Más papa Es más 5 soles 5 soles Muy bien chicos Ya tenemos nuestro pollo Ahora si vámonos a la casa A probar A degustar Y a ver que tal es Mira la aventura Que sabrosura Mira la aventura Que sabrosura Mira la aventura Que sabrosura Que sabrosura Oye Pan 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 Mira la aventura Muy bien muchachos Hemos llegado aquí Ya estamos en la casa Estas son las 3 presentaciones Tenemos la de Plaza Bea Tenemos la de Wong Y tenemos la de Totus Como pueden ver La de Totus Parece como si le hubiera caído Una bomba encima Porque está todo Tenemos aquí El pollo de Plaza Bea Que está entero El de Wong Que ya lo cortaron Para que cada quien Agarre su parte del pollo Y el de Totus Que está También está cortado Pero de una manera No tan vistosa Las papas Juegan un rol Súper importante En lo que es El pollo a la brasa En las familias peruanas De varios años Hemos estado probando Las papas Y la papa de Plaza Bea Que no nos ha gustado Mucho la verdad Está toda aguada Y le falta bastante dorar A nuestro gusto En cambio la papa de Wong Está muchísimo más Es más Tiene sabor Tiene sabor A ver 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 Como dijo David Hace un rato Parece que la papa La tuvieran guardada Y como que la han vuelto A cocinar Porque tiene un sabor extraño No son papas frescas La diferencia también De estos 3 pollos Es que el de Plaza Bea Ya estaba ahí O sea No lo habían sacado De la brasa Para su consumo Sino que ya lo tenían ahí Todos en un stand A comparación Que el de Wong Y el de Totus Que si estaban ahí Dando la vuelta Todavía los pollos O sea Estaban fresquitos El pollo A simple vista El más grande Es el de Wong El más pequeñito Es el de Plaza Bea Miren ahí está todo Y bueno El de Totus No podemos saber Si es grande O es pequeño Porque como lo han cortado En 4 El pollo se ha abierto Como una flor Entonces no sabemos Si es grande O es pequeño Pero yo creo que está En una etapa mediana Ahora sí Vamos a degustar Ok Aquí voy Voy a cortar aquí Un poco de pechuga Así voy a comenzar a comer Primero la pechuga Jugosa No está para nada seca Ahora vamos con la pierna También está jugosa No está seca De sabor Están ricos Hasta ahorita Yo le voy a dar Al de Plaza Bea Tenemos aquí Nuestra pierna de Wong Así que vamos a Cortar la pierna Esta sí salió con todo Vamos a tratar de sacar La pechuga Y si no se puede Ahí mismo La pechuga nomás Vamos a quitarle Esta parte aquí A la pechuga Ahí está Vamos a probar El pollo Está tiernito No está seco Ahora vamos Con la pierna Siento que El de Wong Está solita Creo que es el Que está ganando A Plaza Bea Le había puesto 8 Yo creo que al de Wong Le voy a poner Un 8,5 Y a Plaza Bea Le voy a poner un 7 Ahora vamos Con el de Totus Lo mismo Pierna Vamos a probar La pierna Esta pechuga Está más seca Le voy a poner un 4 Le voy a poner un 4 ¿Por qué? Porque todo el pollo Está seco Ni la pierna Se salva Y no sé si ustedes Puedan ver Pero al no tener Aquí el pellejo Lo que hace La carne Es secarla Cucurucho El que está probando Ahorita Es el de Totus Chicos ¿Cómo ven el de Totus? ¿Qué tal? Para hacer pierna Está un poco seca Está un poco seca la pierna Eli No tiene el típico sabor De pollo a la brasa Ni de pollo rostizado Y a Carlos Le falta más sabor Simplemente Lo siento un poco insípido El que está probando Ahorita Es el de Wong Cucurucho 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal ese pollo? Para hacer pechito Está bueno Está bueno No está nada seco Orale ¿Con cuál están quedando hasta ahorita? Con esto Vamos con el otro Plaza Bea Cucurucho 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 El tiene un poco más sabor Sabe muy distinto al de anterior O sea el de Wong No me gusta No También es bueno Pero es un sabor Que no es de pollo a la brasa No No Pero no está malo Es como sabía otro Algunas especies orientales Por ahí No Chicos Ustedes ya probaron los tres pollos ¿No es así? Obvio Ya saben Ya tienen su sabor característico De cada uno Obvio Entonces ¿Ya se puede decir Que pueden diferenciar Que pollo es el SM? Sí Entonces ¡Habamos la prueba! Acá hay tres pedazos de pollo Ah Cada uno Es para uno Así que Digan ¿Qué pollo es? Pero Cómanlo Cómanlo Saboreenlo Totus Eso es totus Porque está seco ¡Correcto! ¡Punto para lo bueno! Muy bien chicos Acá viene El segundo plato ¿Cuál creen que sea? A ver ¿Cuál creen que sea? Este es Wong Es Wong 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 Porque temprasa vea Tiene un saborcito Un sabor distinto En el tercer y último plato Ahí está Pucha Ya lo comenté a usted A ver Había sido uno de cada uno, ¿no? Creo que está perro hecho eso A mí me tocó Pero que totus A mí Wong Yo también pensé Que me había tocado totus ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo digo Wong Es que la parte que me ha tocado Está un poco seca Y la única seca Es la tuya A mí me tocó Wong David, tú estás en lo correcto Uy Yancarlo y Eli A mí yo creo que me tocó totus Yo creo que también me tocó totus Bueno, ¿no? A uno de ustedes le tocó Wong Ah, no, espérate, ¿tú? No No, perdón A uno de ustedes le tocó Plaza Bea Pero me acuerdo de ti Espera, ¿pero por qué hay pollo acá? Creo que Yancarlo y yo hemos agarrado El mismo, porque Esto es mierda Y ahora tú Di qué sabor es ¿Cuál es? Sago eso Es yes No sabía Se comieron los dos del de totus Imbéciles Muy bien chicos Espero que les haya encantado este video De Buscando el Mejor Pollo De Supermercado Un besote enorme Nosotros somos El Team Bolo Vivita Cuídense muchísimo Nos vemos El Jueves